Hola amigos, ¿cómo están? Un saludito muy grande y muy cordial. Bienvenidos a este nuevo video de Melisa Castrillón, tu médica veterinaria en casa. Los invito a suscribirse en este canal, tu médica veterinaria en casa y activar la campanita para que cada vez que Melisa Castrillón, tu médica veterinaria en casa, suba un nuevo video, tú puedas estar atento. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, vamos a dejar a un lado los caninos y nos vamos a entrar de lleno en el mundo de los felinos. Qué bonito y qué hermoso es tener a estos peludos que alimentan nuestro corazón y nuestra alma con algunos mordiscos, porque muchos de los que me están viendo estoy segura que tienen felinos y que hay veces no los entendemos, son un mundo aparte, son enigmáticos. Uno siempre está esperando que como conocemos tanto de los perros, que quizás ese felino que tenemos en casa, cuando lleguemos, nos esté esperando, nos esté esperando meneando la cola o quizás que no traiga la pelota o por qué no hasta que haga un maullido como el perro o que haga ¡Mau! Pero eso no va a pasar, porque hoy les voy a enseñar en este video cómo los gatos expresan su amor. Así que no te pierdas, vamos hasta el final y estoy segura que tu forma de ver a tu felino va a cambiar con este video. Acá les voy a enseñar cómo nuestros gatos expresan el amor por nosotros. ¡Bienvenidos! Comenzamos entonces con las primeras expresiones de amor que nuestro felino nos hace. ¿A quién no le ha pasado que de repente nuestro gato comienza a amasarnos literalmente como si fuéramos masa de plastilina o como si fuéramos masa de pan? Muchas veces nuestros felinos empiezan a hacer con sus patitas algo que se llama amasado o patitas amasando que parece que estuvieran como preparando la cama para dormir. Bueno, realmente esto se remonta a un instinto que es maternal, es un comportamiento que tienen los gatitos desde que están muy pequeñitos y en la pancita de la mamá cuando se están alimentando de la tetica para tomar la leche, comienzan a masajear la barriga de mamá y empiezan a masajear precisamente para poder succionar y esto es algo, un comportamiento que está remontado desde su infancia, por así decirlo, desde que están muy chiquititos. Entonces, si tu gato te amasa, te amasa bien sea una mano, bien sea tu barriga o al ladito tuyo si empieza a amasar, este comportamiento de amasado es una de las primeras expresiones de amor que vas a aprender el día de hoy. Segunda expresión de amor de los gatos hacia nosotros y quien no ha tenido esa fortuna y que muchos se encargan de buscarla rápidamente en Google ¿Este gato por qué suena así? Parece que se hubiera tragado un motor o ¿qué es lo que le suena? ¿Por qué ronronea? Y es que el ronroneo es una forma natural en la que los gatos se comunican con sus mamás desde que están chiquititos y eso es lo que quieren hacer contigo, establecer una comunicación. Y cada vez que el gato está ronroneando es porque está transmitiendo tranquilidad, paz y mucho amor hacia ti, como se siente de tranquilo estando cerca de ti. Entonces, si tú estás acariciando a tu gato y comienza a sonar ese motorcito interno del amor, ya sabrás qué significa para ti. Vamos con otra particularidad, la tercera de las expresiones del amor. Y es que, no sé si se han puesto ustedes a ver, pero en muchas ocasiones cuando tú te quedas mirando fijamente a tu gato, él se queda viéndote, pero no con los ojos muy abiertos, sino más bien entreabiertos. Y comienza a mirarte con una mirada como sospechosa, empieza a hacer algo como así. Voy a estar compartiéndoles videítos por acá de algunos gatitos que hacen esto. Y esa forma de mirarte es la forma del amor. Es una forma donde el gato te está expresando lo tranquilo que se siente al lado tuyo y hace esa expresión de ojos entreabiertos. Así que si te está mirando sospechosamente tu gato, es porque te está expresando amor. Otra de las expresiones de amor más bonitas que tienen los gatos es el lamido. Lamidos constantes y pequeñitos que nos hacen o en nuestras manos o en nuestro rostro o cuando nos acercamos a ellos y comienzan a lamer y acicalar. Esto también se remonta precisamente cuando eran chiquititos, ya que una de las expresiones más grandes de amor que tiene la mamá gatuna con sus gatitos es acicalarlos y limpiarlos. Así que si tu gato te está bañando, te está acicalando, te está lamiendo, es una expresión de amor súper bonita. Y a quien de los que tienen felinos no les ha pasado que comienza tu gato a restregar la cara por tu pantalón, por tu mano, por tu camisa o delante de ti comienza a restregarse y a restregarse o a frotarse, bueno, pues vas a entender que hay que ser muy observadores definitivamente con los felinos porque mira ya todo lo que te he mencionado y todo eso es que se siente a gusto, que se siente tranquilo, que se siente muy contento a tu lado. Entonces, una de las mayores expresiones de amor de los gatos es que frotan su rostro contra nuestro cuerpo o contra los objetos que tienen alrededor y que están cerquita de ti. ¿Por qué? Porque hay unas glándulas llamadas glándulas faciales del gato que están aquí en los laterales de la cabeza y alrededor del hocico. Cuando ellos hacen esta expresión o hacen ese movimiento y se frotan, lo que están haciendo es dejando feromonas para que todo el mundo, canino y felino, se dé cuenta que tú le perteneces, que es tuyo y que precisamente siempre va a estar ahí para ti. Ese marcaje lo hacen gracias a unas feromonas que nosotros los humanos no las podemos percibir, pero los caninos y los felinos lo pueden hacer gracias a un órgano que es un órgano auxiliar del sentido del olfato, que es el órgano vómero nasal y está al final de la cavidad nasal. Ellos van a poder captar estas feromonas a través de este órgano y van a poderlas interpretar, es decir, van conectadas con el cerebro y van a interpretarlas para poder identificar a quién le pertenece este humano. Así que cuando otro felino llega a la casa o otro canino llega a la casa, muy seguramente por donde te frotó tu gatito o donde se estuvo restregando tu gatito, ahí va a venir a oler el otro perro o el otro gato. Así que qué bonito cuando nos frotan la cara. Bien, vamos llegando al final de esta lista de expresión de amor de los gatos. Vamos con las últimas dos expresiones de amor que a mí me parece, esta me parece muy cómica y se la voy a dedicar a mi hermana, a Laura Castrillón, espero que estés viendo este video, hermana. Mi hermana porque cada rato me llamaba y me decía, no, Melisa, Simón, otra vez me trajo una paloma, una paloma, cazó una paloma o se comió una paloma y me la trajo en la boca y está aquí, me la puso encima de la cama y yo encontré puras plumas, es muy chistoso o uno a veces se asusta porque le pueden traer, bueno, dependiendo del ambiente en el que viva, en este caso nosotros vivíamos en un apartamento alto y las palomitas que se hacen en los cables de la luz o las tortolitas que le llamamos en Medellín, más de una, terminó en la boca de Simón. Esa expresión que hay veces para ti puede ser horrorosa, que quieres salir corriendo o decir, ay, este gato está loco, ¿por qué me trae eso para acá? o este gato cochino, pues no. El que te lleve comida es una expresión de amor máxima porque casi que te está alimentando, es la forma de comunicación que él te está transmitiendo, diciéndote, hey, mi humano, no te mueras de hambre, toma que aquí te traigo un pedazo de presa de paloma, de araña, de cucaracha o bueno, lo que hayan cazado. Porque no se te puede olvidar que los felinos tienen un instinto natural y algo salvaje todavía por allá metido que además nos fascina y nos encanta los que somos propietarios de felinos o tenemos felinos o nos gustan los felinos y es que todo el tiempo están acechando a la presa o les gusta ponerse a acechar tus dedos o tu pantalón o la trapeadora o bueno, en fin, de todo un poquito. Así que si te llega el regalo por la mañana o por la noche donde se activan más y te llega una palomita muerta, una tortolita, una cucaracha, por favor, dale un beso a tu gato y agradecele porque te está alimentando. Bien, y ya para terminar, la última expresión de amor que hace tu gato contigo y que para nosotros los humanos es tan difícil de entender y que a veces nos da rabia o nos da impotencia porque no sabemos cómo controlar ese comportamiento y decimos, este gato está loco, ¿por qué me muerde? ¿Por qué me muerde? Si estoy sobándolo, estoy acariciándolo y de repente te muerde. Bueno, eso es una palabra que los ingleses llaman love bites que significa mordiscos de amor. Esos mordiscos de amor son una señal en que tu gato se comunica contigo y te devuelve toda esa estimulación que tú le estás dando a través de las caricias cuando nos cogemos y le sobamos la carita por debajo o el lomo y ellos se ponen súper felices, algunos alzan la cola pero llega un punto en que tenemos que estar súper observadores o tú que tienes gato y no sabías esta información tienes que estar súper pila porque hay momentos en que las orejas se van hacia atrás la cola comienza a menearse y si se voltea y te expone el abdomen casi que te está diciendo, hey, ya no más pero muchas veces nosotros creemos que simplemente está a gusto que está súper contento, que está plácido de la vida y nosotros seguimos y seguimos y seguimos estimulando y lo que hacemos es sobre estimular a nuestro gato y ese pequeño mordisquito que hacía incluso desde chiquito ahora que ya está grande, que tienes 5 años o 6 años te pega el mordisco y tú gritas, ya no más quieres enloquecerte y quieres hasta a veces pegarle al gato o decirle no, este gato está loco y me muerde muchísimo entonces, esos mordisquitos de amor o love bites incluso les voy a dejar la información abajo en la descripción del video esos love bites son comportamientos naturales del gato que están haciéndolo en respuesta a un estímulo que le estás haciendo entonces, si no quieres que te siga mordiendo o que no te muerdan mucho bueno, eso será ya otro video para hablar más de eso pero debes estar atento a las señales que tu gato te está mandando o te está enviando con su cuerpo para que pares de estimular para que pares de sobar y no te muerda tanto o evitar esos mordisquitos de amor aunque en ocasiones esos mordisquitos de amor solamente es un mordisquito y va seguido de una lamida que, si ya vieron el principio del video se dieron cuenta que los lamidos también son expresiones de amor entonces, finalmente ya para terminar creo que el amor se expresa de las maneras más increíbles en el mundo animal y más en el mundo de los felinos estoy segura que si tienes un felino y nunca habías escuchado esto lo vas a amar más a partir de hoy gracias por estar en este video de tu médica veterinaria en casa, Melissa Castrillón no olviden suscribirse y activar la campanita y estar atentos a nuevos videos por favor escríbanme en los comentarios que más quieren que hablemos hay mucho tema para hablar quisiera montar videos todos los días pero bueno, esto de la edición y todo esto gasta tiempo entonces, bueno, espero que les guste gracias a los suscriptores que van subiendo poco a poco muchas gracias ahí vamos sin perder el aliento y el ánimo para que podamos hacer de este canal un momento especial cada vez que se conecten a este canal de YouTube que estén muy bien chao, chao